Las estafas han existido desde tiempos inmemorables, donde gente insana y sin escrúpulos buscan la forma de ganar dinero fácil, toda costa de engañar a pequeños incautos. A lo largo de la historia de la humanidad, las estafas han ido evolucionando, adaptándose con las nuevas tecnologías, pero en el fondo siempre conservando su esencia. Se te acerca ahí al típico Leder, el estafador encubierto, ¿no? Y te dice, hey amigo, tengo un negocio muy rental y en que muy poco tiempo te convertirás en tu propio jefe. Así que dame tu dinero y pasado un tiempo yo te lo devolveré con un 30% de interés. Y efectivamente pasa el tiempo y el tipo te devuelve tu dinero con el 30% de interés, ¿no? En ese momento tú te quedas emocionado y dices, ¿cómo es posible este suceso? Pero lo que no sabes es que realmente el estafador te acaba de atrapar. Básicamente caíste en sus redes. Ya logró su cometido, ahora confías en él y cuando éste te pida una suma de dinero más grande, apenas lo tome y nunca más vas a saber de él. Y bueno, la cosa es que este tipo de estafas ponzi, pues han cambiado muchísimo en estos últimos años, ya que la proliferación de las redes sociales ha permitido la difusión de este tipo de estafas, así que la gente está cada vez más alerta. Es por eso que estos impresentables se han adaptado a los tiempos modernos. Ahora te contactan por redes sociales, por Instagram, por WhatsApp, por Telegram, ya no ofreciéndote a invertir en un negocio súper rentable. No, 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 no. Ahora te dicen, hey amigo, ¿quieres tener una oportunidad de trabajo única a tiempo parcial o completo con nuestra empresa? Y pues es así, amigos, en donde empieza mi historia. Martes 27 de junio del 2023, 10 y 54 de la mañana. Me llega un mensaje al WhatsApp del siguiente número de teléfono, el cual decía Hola, buenos días, soy Gladys Echaiz, del Departamento de Recursos Humanos de la empresa Cliento MX Perú. Tenemos oportunidad de trabajo medio tiempo, tiempo completo. ¿Estás dispuesto a trabajar con nuestra empresa? Vamos a ver, yo al ver este mensaje de un número extraño que ni siquiera tiene el código de mi país, que es el más 51, pues le respondo fríamente. ¿Qué es eso? Al poco tiempo Gladys me responde. Gracias por su respuesta. Tenga la amabilidad de darme unos minutos, bla, bla, bla. Me escribe en nuestra empresa, es un holding estadounidense global, de medios de marketing, bla, bla, bla. Ayudamos a los influencers de las redes sociales a hacer crecer sus comunidades. Nuestro trabajo se ofrece gratis y pagamos diariamente después de completar la tarea. En ese momento yo pensé, primero, ¿cómo Chucha obtuvieron mi número? Y segundo, leí en su mensaje algo de ayudar a influencers, no sé qué cosa. Así que les respondí aquí humildemente. Sí, tengo un canal de más de 50.000 seguidores, pero ¿qué es exactamente? Ahí me responden y, pues, me sentí algo ofendido. Me dice, eso no. Ayudamos a los influencers de las redes sociales a hacer crecer sus comunidades, promocionando sus canales y contenido, ayudándolos a obtener más me gusta y seguidores. Tu papel es dar me gusta y seguir el canal. Envíanos la captura de pantalla y te pagamos de inmediato. Y de verdad, lo repito, veo, me sentí algo ofendido, ¿no? Para ellos yo no soy un influencer, solo tengo 50.000. Pero bueno, el último mensaje me causó un poco más de curiosidad. ¿Cómo que mi trabajo sería en dar solamente me gustas y seguir al canal? ¿En serio ellos me van a pagar por eso? Puta, qué ofertón, weón. Por fin un trabajo para el que nací. O sea, llevo toda mi vida dando likes y siguiendo canales, pero de forma ad honorem. ¿Y ahora estos me quieren pagar? Así que como buen capitalista y amante del dinero, les respondí lo siguiente. ¿Y cuánto es la paga? Así es frío. Cuando se trata de dinero, siempre voy al grano. Así que la señora me responde. Le daremos una tarea de prueba. Después de que apruebe, le pagaremos 5 SL. Ahí me quedé medio huevón, ¿no? ¿Qué chucha es 5 SL? ¿De qué país es esa moneda? Pero luego de unos segundos, como que capté mi cerebro de cuy pensó. Y pues SL significa soles. Pero bueno, la cosa es que si apruebo la tarea que me van a encomendar, me pagarían y me agregarían a un grupo de trabajo oficial de Telegram de la compañía en donde ganaré más dinero diariamente. Así pasaron unos minutos y me envía mi supuesto trabajo de prueba. 1. Abre Instagram y busca arroba ese oliva. 2. Sigue y dale me gusta y haz captura de pantalla y envíamela. Después de que le guste y siga, envía la captura de pantalla que nos permitirá pagarle primero. Yo en este punto, de verdad pensé, este, de verdad me van a pagar por seguir a este pendejo y darle me gusta. Pero bueno, no tenía nada que perder, tenía tiempo, así que le seguí en el jueguito. Le envié la captura de que seguía ese tal S y oliva y me responde, bien hecho, has completado con esto tu primera tarea. Ahora es el momento de pagarte. Ahí le respondí de qué medios usaban, así que me responden de vuelta y me escribe. Abre Telegram, agrega al ID de la recepcionista, arroba lucía 9870. Envíale un mensaje de que he completado mi tarea, pague mi salario, mi código de referencia es bla 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 bla. Ella verificará tu código de referencia y te pagará ahora mismo. Y pues bueno, gente, así que procedo a hacer lo que me pidió esta señorita. Entro a Telegram y le envío mensajes a tal Lucía. Y pues ella me responde a los varios minutos, ¿no? Enhorabuena por haber recibido un salario de 5 soles. Por favor, Yape. Así que le envío mi número de Yape, que obviamente lo voy a censurar. No quiero doxear mi número de teléfono. Y pues así, pasaron unos minutos más e increíblemente recibí el pago de 5 soles, huevo. Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Sí, 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 sí. Yo dije, ¿qué está pasando acá? De verdad me acaban de pagar 5 soles por darle like al Instagram de un tarao. ¿Esto es real? Por fin encontré el trabajo perfecto en donde tirado en mi cama, arrascándome las gónadas, ¿puedo generar dinero? Aunque esperen, ya gano dinero así, ¿no? Soy youtuber. Qué desgracia, huevo. Bueno, la cosa es que sí me pagaron y me comenzó a explicar un poco más, ¿no? De cómo es el método de trabajo. Aquí les dejo la captura de pantalla. Obviamente, yo no se los voy a leer completo, ¿no? Pongan pausa ya que a mí me da flojera. Pero se los voy a resumir. Supuestamente me van a dar 27 misiones al día. O sea, voy a tener que darle like si seguir a 27 pendejos influencers. La cosa es que cada 3 cuentas de influencers que yo siga, o sea, cada 3 misiones, yo pues les envié captura de pantalla al Telegram y pues ellos me pagarán 9 soles. Pero ojo, ojo, ojito. Luego de cada 3 tareas, viene una tarea especial. O mejor dicho, la tarea estafa, ¿no? Para acceder a tu cuarta tarea, debes depositar una cuenta bancaria. Y si lo haces, puedes obtener una ganancia del 30% de lo que deposites. Aquí ya comienzo a leer algo raro, ¿no? Pero como les dije, esta gente, pues se ha adaptado, saben persuadir mejor. Así que ponen esta siguiente nota. Las tareas prepagadas solo se pueden omitir una vez por persona. Y la segunda tarea omitida será descalificada. Y pues, básicamente ahí está el enganche, ¿no? Así que como joda, yo dije, vamos a seguir probando, ¿no? Así que cumplí mis 3 tareas gratis y efectivamente me pagaron mis 9 soles. Ahí está la captura. Y como buen don cangrejo, quería seguir, weón. Quería seguir ganando dinero desde mi camita, dando likes a influencers. Pero es que ya había gastado mis 3 tareas gratis. Está obligado ahora a hacer una cuarta tarea prepagada. Así que Lucía me escribe, weón. Y como que me intenta meter un poco más de presión. La siguiente tarea es una tarea prepagada. Y me envía ahí una especie de tarifa en donde si envío 100 soles, me reembolsa 130. Si envío 300, me devuelven 390. Y así progresivamente. La cosa es que yo ya no le respondí. Y comencé a ver los mensajes de mis compañeritos de trabajo en el grupo de Telegram. Veía ahí a varios enviando capturas de sus supuestos depósitos para hacer sus tareas prepagadas. Pero aquí es donde me percaté de un pequeño detalle. La supuesta captura de pantalla de un huevón llamado Camilo. El cual recibió un yape de 1300 soles, weón. Todavía ese 1300 sale todo chueco y descuadrado. A ver, amiguitos estafadores. Les tengo que informar de que yape no te permite hacer transferencias de más de 500 soles al día. Aparte de eso, al parecer esta gente estaba bien organizada. O sea, tenían a varios cómplices escribiendo en ese grupo de Telegram. Mandando capturas falsas como esta. Para que los pobres incautos crean que de verdad les están depositando las tareas prepagadas. Y recibiendo el 30% de su depósito. Por ahí sí vi un par de hueones que sí cayeron. Así que F en el chat por ellos por favor. Yo obviamente me salí del grupo ahí con mis 14 soles como un campeón en el bolsillo. Y me fui a comer el mejor arroz chaufa de mi vida, weón. Ya que el chaufa sale mejor cuando es gratis. Así que gracias a estos estafadores de WhatsApp pude comer mi menú de chifa. Y pues bueno gente, esta fue mi pequeña historia de cómo me intentaron estafar por WhatsApp, weón. Nunca había visto este tipo de estafas. Al parecer es la nueva modalidad de estos hijos de su madre. Así que tengan cuidado. Y pues bueno, yo hasta aquí dejo el video de hoy. Besitos en el podido. Chau.